Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. ¡Gracias por ver el video! Y aprendamos más en otra aventura de la Biblia. ¿Listos? ¡Comencemos! Y la pregunta para hoy es, ¿por qué hay personas que están tristes o deprimidas? El estado de ánimo es una actitud. Si es positiva, la persona es alegre, realiza las tareas con buena disposición, tiene esperanza y se siente feliz. Pero si la persona pasa mucho tiempo con una actitud negativa, que todo le va mal, esta actitud puede afectar su estado de ánimo y llevarla a una depresión. Esdras era un judío bien educado de la clase sacerdotal. Su trabajo era escribir y cuidar para que la ley de Dios se cumpliera. Él estaba cautivo en Babilonia, como la gran mayoría de los judíos. Pero por decreto del rey Ciro, regresó feliz, junto con su pueblo a Jerusalén, para ayudar a reconstruir el muro y la ciudad. Al llegar, encontró que su gente se había olvidado de Dios y de sus principios. Esto lo puso muy triste, pero en lugar de deprimirse, comenzó a orar con mucho fervor, pidiendo ayuda divina para que su pueblo volviera mal y a respetar a Dios. Esdras 9.3 al 9 ¿Sabías que lo contrario de depresión es alegría? Si hoy estás alegre, agradece a Jesús por tu buen estado de ánimo, porque Él te lo ha concedido. Y si no sientes alegría, pídesela a Jesús en oración y la recibirás. En Neemías 8.10 dice No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Que hoy, Jesús, te inunde de muchísima alegría. Abrazotes de oso, y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!